La ley de protección y bienestar animal castiga con pela privativa de la libertad no mayor de tres años a los responsables de actos de crueldad contra animales domésticos y cinco años de cárcel cuando la agresión desencadena la muerte del animal. El activista por los derechos de los animales, Juan Carlos Orbegoso, instó a la población a denunciar ante la comisaría o el ministerio público a las personas que agreden animales. En todo caso la invocación es para las personas que tienen una mascota que es agredida por otras personas, ¿pueden presentar su denuncia? Sí, eso exactamente, pueden hacer la denuncia y es sencilla, acuden a la comisaría más cercana o la comisaría de su jurisdicción y ustedes presenten la queja amparados en la ley 3047. Es la policía la que de oficio tiene que determinar e iniciar la investigación. Si no denunciamos no vamos a poder parar esto. El activista saludó la decisión de un juzgado de Arequipa que dictó prisión preventiva contra un sujeto que acuchilló a una perrita de dos años y medio y causó su muerte. Esta semana se ha dado un precedente histórico, se le ha dado una orden de prisión preventiva de seis meses en lo que duran las investigaciones, es la primera prisión preventiva que se da en estos casos y nos estamos muy orgullosos de que se esté aplicando la ley 3047 y vamos, esto tiene que ser una condena, nosotros exigimos una condena porque ha causado muerte, lesiones a este animal y queremos la pena máxima que da la ley que es de cinco años. Orbegoso dio estas declaraciones durante la presentación del evento Fiestas Patrias de Mascotas que se realizará el domingo 22 de julio, que contará con una maratón en el Paseo de las Aguas, un desfile canino y un desfile de trajes típicos. La cita tiene un fin benéfico y se busca recaudar alimentos para tres albergues caninos de la ciudad de Trujillo.